Desde la Federación de Servicios en la Unión Comarcal de Coruña queremos mandar nuestro total apoyo a las nueve sindicalistas de Comisiones Obreras despedidas por presentarse a las elecciones sindicales de Aumobile. Siempre van a existir sindicalistas que luchen por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y organizaciones como Comisiones Obreras que luchen contra la represión sindical. Y ni esta ni ninguna otra empresa van a poder evitarlo. ¡Basta ya la represión sindical! ¡Basta ya la represión!